La denuncia que hemos planteado, hemos formulado durante el día de hoy realmente es muy grave, ha conmovido a la opinión pública y tengo que decirle, a mí me ha indignado. Otra vez, vamos a tener que enfrentar otra vez aparatos de gente inescrupulosa, sin moral, chuponeando, siguiendo, opositores, periodistas incómodos, ciudadanos valientes que dicen lo que piensan, lo vamos a permitir, le vamos a volver a entregar a ese estilo nuestro país. Nos acompañan esta noche los congresistas Carlos Bruss y Víctor Andrés García Belaúnde. Conozco la trayectoria democrática de ambos, hemos luchado juntos contra la corrupción de Vladimir Montesinos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias Cecilia por invitarnos y felicitaciones porque realmente nos has descubierto un submundo que pensamos que ya no existía, que ya no existía. Entonces, bien por el descubrimiento, pero igual estoy desorientado y desolucionado y preocupado porque este rezago de la mafia que cogobernó este país tanto tiempo no ha desaparecido. Son tentáculos que han, como el algarrobo, se han inclinado, se han recostado y han vuelto a surgir adelante. Y eso sí me preocupa que suceda además en un gobierno como este, que es un gobierno elegido democráticamente y que practica y que respeta los derechos de las personas. Congresista Masos. Fíjate, Cecilia, por supuesto, felicitaciones por el trabajo periodístico, pero por alguna razón no estoy sorprendido. Porque habían ya todos los indicios de que este gobierno alguna tontería de esta estaba haciendo. El hecho de que aumentaron de 9 millones a 70 y tantos millones los gastos reservados del servicio de inteligencia sin ninguna razón ni ningún motivo aparente. El hecho de que había este asesor vía fuerte que se niega a dar la cara, que nadie sabe qué hace en Palacio, que ha sido edecán, ayudante del general Saucedo, en los mismos años en que López Meneses trabajaba en el CIN. Y además, tanto a ti como a los políticos de posición nos llega esta gente que nos cuenta lo que podrían estar haciendo, igual como ocurría en los últimos años del fujimorismo. No ocurrió con Toledo, no ocurrió con García, pero estos rumores que había recubierto el fujimorismo, ahora también los hay. De que hay equipos subcontratados para seguirte, para chuponearte. Yo no he salido a la prensa a denunciar eso porque uno puede quedar como un cobarde, oye, me hagas seguir. Y además, lo que me puedan escuchar en los teléfonos y a los lugares que pueda ir, no tengo absolutamente ningún cargo de conciencia. Pero estos rumores ya venían dándose. Y tú, lo que acabas de hacer con esto es corroborar que en efecto algo sucio se está cocinando dentro de este gobierno con una torpeza increíble y, por supuesto, con la intención de abedrentar a la oposición, a periodistas que podrían ser incómodos, y asegurar, pues, este proyecto familiar de continuar el poder. Ese es el problema. El objetivo del CIN de Montesinos, que parece ser un modelo que se pretende replicar, solo que con otras características, es decir, no al interior del servicio de inteligencia oficial, sino creando un estamento paralelo, ese objetivo no solo era la extorsión y también la ventaja sobre las otras fuerzas políticas, era también la continuidad en el poder. Eso es muy serio. Bueno, aprovechando lo que ha dicho Carlos, yo, por supuesto que estoy sorprendido, pero evidentemente había antecedentes. Yo he estado denunciando a Luis Miguel Prael, ya que está, el 5 de noviembre de hace pocos días, denunciando un seguimiento, sin respuesta hasta la fecha. ¿Un seguimiento a tu persona? Así es, así es. Sin tener respuesta. Después denuncié al señor Pedraza, que tengo una buena opinión de él, pero evidentemente dentro de su sector parecería que él no tiene el control del todo, denunciando cómo hay personas que desde la DINE empiezan a rebuscar mis propiedades, mis viajes, míos y toda mi familia. Hay sobrinos de acá, inclusive, que le han buscado propiedades. Sobrinos que yo no veo hace 10 o 15 años. Aquí está. Y además con el DINE, arroba DINE.gov.pe. Acá, con nombres, un señor Francisco Chávez Rojas Rosendo. Y después compañías de reglaje, que aquí fue denunciado por Careta, se da una oportunidad, compañías de reglaje, que tienen a oficiales activos en el Estado Mayor de la Policía, como el señor Canepa, por ejemplo. Oscar Guillermo Canepa Ruiz, aquí está. Entonces, claro, cuando vemos todo esto, decimos algo está pasando. O es reglaje o investigación para usarlo como chantaje, como un negocio privado, digamos, chantaje al paso, o lo que tú dices, con cierta razón, que puede ser parte de un montaje futuro para entornillarse en el poder o dejar en el poder, después que se vaya a un mala, a alguien afín o mala, a alguien cercano o mala. Algo que en el Perú no se hace hace 50 o 60 años que los presidentes se van y no pueden dejar a un sucesor elegido por ellos. Entonces, puede ser esas dos o tres motivos por los cuales se está montando todo este aparato que me parece desastroso. Es una oportunidad para desmontar el aparato. Es decir, el deber de los demócratas es vivir vigilando y desmontar esos arrebatos. Todavía tenemos tiempo. Por supuesto. Porque todavía no se destruye el sistema democrático. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué proponen ustedes? El Congreso debe inmediatamente, probablemente el día de mañana, después de la presentación del Ministro del Interior, conformar una comisión investigadora, por supuesto presidida por la oposición, y estoy seguro y espero que las tiendas políticas que normalmente votan con oficialismo aquí hagan un deslite. Estoy seguro que Perú es posible, que luchó contra este tipo de cosas. Y surgió a la vía política contra este tipo de cosas, va a votar para que esta comisión investigadora se conforme y para que lo presida alguien de oposición. Porque esto sí no podemos tolerar. Cualquier otra cosa es discutible. En esta, las fuerzas políticas que están en la periferia del oficialismo tienen que acompañarnos en la conformación de esta comisión investigadora. Y el primero en la lista que tiene que asistir a esa comisión investigadora es Adrián Villafuerte. Porque nadie sabe a qué se dedica. Y todo el mundo, todos conversamos con generales de la policía retirados, y todos nos mencionan que Adrián Villafuerte no es que va a tomar café nomás con la gente de la policía. Es el que decide muchas cosas al interior de la policía con esta torpeza que hemos visto. Entonces, él tiene que explicar, ir a esta comisión y explicar qué está haciendo y se tienen que responder dos preguntas. ¿Quién dio la orden? ¿Y qué cosa hay al interior de esas casas? En el camino de la segunda pregunta. La primera es fundamental y los ciudadanos no nos vamos a quedar digamos con una respuesta a medias. Pero en el camino de la segunda pregunta, ¿qué es lo que debería hacer ya el fiscal de la Nación, la fiscalía, el Ministerio Público, porque ¿qué hay en esa casa? Es algo, digamos, muy misterioso, pero podemos imaginarlo. Y la única manera de demostrar, de probar, es con una intervención fiscal. ¿Qué debería hacer? Bueno, una inspección rapidísimo, antes de que desaparezcan las cosas. Tiene que pedirle al juez, tiene que pedirle a la orden del juez. La orden del juez. Ahora, pero puede hacerlo rápidamente. Rápidamente. Ahora, este, ocho vehículos, un camión portatropa, eso es, debe haber muchas cosas adentro. Es todo un cuartel bien instalado, es un servicio de inteligencia paralelo. Eso es una cosa que no tiene nadie. Yo no he visto en la casa de Humala, porque, o en la casa de los presidentes anteriores, o de Paniagua, que vivía en su casa también, está resguardo de ocho, más portatropas, más motocicletas, eso es imposible. Es sin precedentes. Eso es, eso es sin precedentes, eso es un cuartel. O sea, no estamos hablando de una casa cuartel. Entonces, ¿qué cosa se maneja allí? ¿Qué aparatos telefónicos? ¿Qué, qué chuponeos? Porque todos los chuponeos, han chuponeado a la, a una comisión del Congreso, de ocho personas dentro del Congreso, y ha salido para poder postergar la elección del TC, que se está postergando, y se postergó por eso. Es decir, evidentemente, había una elección política, que nadie lo ha dicho. La oportunidad de los chupones, así es. Es algo realmente alucinante. Claro. Es planificado el chuponeo al presidente de la Corte Suprema, el chuponeo que tuvo Lourdes Flores en plena campaña, el chuponeo, en fin, todo el chuponeo al ministro de Defensa también. La persecución a Fernando Rospillos. Así es. O sea, todos los chuponeos no son, pues, no son casuales, no son improvisados, son fríamente planificados, editados mañosamente, tecnológicamente, y luego sacados a publicidad en el momento adecuado. Eso no es obra, pues, de una organización criminal cualquiera, sino de una organización criminal que tiene nexos y puentes muy sólidos con el gobierno. Oiga, ¿de qué tamaño puede ser la espalda que resguarda a López Meneses que se atreve, ¿no es cierto?, a participar de una celebración en el seno de la comunidad policial? cuando él ha sido él era el promotor del grupo Júpiter, que fue una guardia que desgraciadamente creó y pervertió a Vladimir Montesinos al interior de la Policía Nacional. Entonces, claramente, ¿cómo es que se atreve a aparecerse en esta celebración? Es que es obvio que no solamente tiene una amistad con el general Praeli, que la puede tener, pero eso no es suficiente para que Praeli se atreva a traer a una persona que está sentenciada y está con pena condicionada a una ceremonia oficial como presencia del ministro. Lo que ocurre es que López Meneses, como tú bien has puesto en tu informe, ya trae un respaldo mucho más grande que el general Praeli. El general Praeli no es nadie en la estructura del Estado con todo respeto, por supuesto. Lo que pasa es que López Meneses tiene contacto al más alto nivel. Lo demostró en la campaña. Está ahí el testimonio de Bebea Viguita y es clarísimo que tenía la fuerza de traer al segundo de Humala al penal. Entonces, de ahí es que surge la influencia que tiene López Meneses y que hoy coincidentemente su cuñado, pero así, por coincidencia, ha pedido asilo en Francia. Su suegra, perdón. Su suegra. Su suegra ha pedido asilo en Francia, una persona que estaba siendo perseguida y que hoy en día, hoy, no figura en ningún registro de Interpol como pidiendo orden de detención. Su familia sí, pero él no. Entonces... Su DNI está vigente. Increíble. Y puede mover sus cuentas con toda libertad. Entonces, López Meneses ha traído este respaldo del más alto nivel para que el jefe de la policía de Lima le dé ese tratamiento tan especial. Ahora, hay que recordar que Malca era ministro de Defensa en el golpe de Estado del 5 de abril. O sea, yo recuerdo que Malca lo llevamos al Congreso, a la Comisión Permanente, en febrero del 92, porque en diciembre, finales de diciembre, cuando había asumido el cargo Hermosa Ríos, había hecho unas declaraciones contra el Parlamento. Entonces, lo llevamos al ministro de Defensa, a él, para que se rectifique a Hermosa Ríos en sus declaraciones. Yo lo invité y yo insistí mucho en que vaya. Tenía el apoyo de Cateriano, que era diputado igual que yo, y de Oliveira. Y lo llevamos y se sentó ahí y en vez de rectificar y pedir disculpas por unas declaraciones agresivas hacia el Congreso del general que acababa de asumir el Comando Conjunto, lo ratificó, lo respaldó. Entonces, ahí yo dije, bueno, esto es antesala del golpe. Eso fue en febrero. Treinta días, cuarenta y cinco días después, golpe de estado. Clarísimo. Ya estaba todo cocinado.